¡Oye! ¡Eso es una mentirosa! ¡Me mentiste! Cuando se trata de poner a prueba los dotes actorales de los guerreros, ella es la encargada de exigirles que se comporten a la altura. La desquiciada, Katy Sainz, se metió en la piel de Rubí, la descarada, para protagonizar una escena llena de tensión como la que realizaron los actores originales. Hugo y Patricio debían darle su merecido a Rubí, por descarada. Lo que no estaba marcado era que la dupla le recordara sus romances. Ese venezolano, ¿no? ¡Moya! ¡Ese tal Moya! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Muy niño! ¡¿Cómo?! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye! ¡Eso es una mentirosa! ¡La chica! ¡Me bendiste! ¡Ese hijo no es mío! ¡Uy! ¡Es de ese! ¡Uy! ¡Ese tal Robles! ¡Uy! ¡Es de Ander! ¡Pues sí! ¡Sí! Ella respondió con una sonora cachetada en venganza. La cachetada. La cachetada. Sí, de todas maneras. Ella aprovecha el momento. Sí, para desquitarse de todo lo que le hacemos acá en el programa, ¿no? Chamar, y cómo pega, de verdad. Él tiene un texto y ha improvisado, igual que Patricio, que me la va a pagar, y los dos han metido texto y han mencionado el nombre de Luis Moya y está... Mira, mira cómo ha terminado. Ya no voy a estar contigo, ya. Esa actuación, ¿no? Golpear de verdad. ¿Quién te contó? ¿Quién te contó? ¡No! Ha mejorado un montón. ¿Cómo me va a ofender así, recordándome el nombre de mi sexo? ¡Qué lindo! ¿Qué recordaba a Luis Moya hoy? ¡Era el pobre! Girando en su tumba y ahorita... ¡Imagínate! ¡Eres una descarada! ¡Oye! ¡Oye! ¡Descarada! Si se trata de elegir, Katy prefiere a Patricio. Asegura que tiene mucho potencial como actor. Por más que se salga del guión, tiene recursos para mantener la hilarante escena. ¿Qué te ha visto actuar con furia, con pasión? ¿Ah, sí? ¿En quién pensabas? ¿En Sheila? Nada, ahí me metí en personaje. ¿En personaje? Claro. ¿Te está gustando? Ahí, vamos viendo. Vamos viendo. ¡Gracias!